Capítulo 38 Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón a Duramita que se llamaba Ira y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba Sua y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onan y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela y estaba en Qesip cuando lo dio a luz después Judá tomó mujer para su primogénito Er la cual se llamaba Tamar y Er el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida entonces Judá dijo a Onan llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano y sabiendo Onan que la descendencia no había de ser suya sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida y Judá dijo a Tamar su nuera quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo porque dijo no sea que muera él también como sus hermanos y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre pasaron muchos días y murió la hija de Sua mujer de Judá después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnath él y su amigo Irael a Dulamita y fue dado aviso a Tamar diciendo que aquí tu suegro sube a Timnath a trasquilar sus ovejas entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnath porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo déjame ahora llegarme a ti pues no sabía que era su nuera y ella dijo ¿qué me darás por llegarte a mí? él respondió yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras y ella dijo dame una prenda hasta que lo envíes entonces Judá dijo ¿qué prenda te daré? ella respondió tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? y ellos le dijeron no ha estado aquí ramera alguna entonces él se volvió a Judá y dijo no la he hallado y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha estado ramera y Judá dijo tómeselo para sí para que no seamos menospreciados y aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones y Judá dijo sacarla y sea quemada pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro del varón cuyas son estas cosas estoy encinta también dijo mira ahora de quién son estas cosas el sello, el gordón y el máculo entonces Judá los reconoció y dijo más justa es ella que yo por cuanto no la he dado a cel a mi hijo y nunca más la conoció y aconteció que al tiempo de dar a luz y aquí había gemelos en su seno sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo este salió primero pero volviendo él a meter la mano y aquí salió su hermano y ella dijo que brecha te has abierto y llamó su nombre Fares después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara y llamó su nombre Sara